Aquí ya tenemos todos los componentes lavados y secos y vamos a proceder a el ensamble Vamos a empezar con el pistón de aire Vamos a ponerle un poquito de grasa en los empaques Un poquito de grasa arriba Acá en esta arandela Todo tiene que tener una cantidad considerable de grasa En este damper, acá Muy importante, todos los empaques tienen que estar bien engrasados Una vez que ya está engrasado procedemos a meterlo Y aquí es importante que vaya en esta posición para que no tenga presión negativa en la cámara La cámara negativa o la cámara de aire Esto entra así Listo Y recordemos que hay que ponerle el candado Entonces primero tiene que sentar a fondo Aquí no es que está a fondo Ponemos arandela de soporte Y candado Se tiene que abrir el click para asegurarnos de que efectivamente está en su ranura Entonces aquí lo podemos ayudar con un pequeño desarmador Listo Para finalizar el lado de aire El manual dice que debe de llevar 3 centímetros cúbicos de aceite 3 centímetros Ponemos el aceite Y procedemos a instalar la tapa De igual manera hay que reubicar el orden Para que no haya ningún problema Recordemos que esta venía con un espaciador Listo Posteriormente procedemos a la instalación del damper En este caso es un Fit 4 Este es del 2019 Y bueno aquí también hay que engrasar bien el orrin Y procedemos a insertarlo Ya están armados los tubos de la suspensión El siguiente paso sería Engrasar los bujes Lleva unos bujes a esta altura Y hay que engrasar el buje superior Entonces son dos juegos de bujes El superior que está aquí Y el de en medio que está a esta altura Para eso se puede usar muchos métodos Yo tengo unos cotonetes Que voy a impregnar con grasa Y voy a engrasar el buje de abajo Esto es solo como medida de prevención Más que nada Está engrasado el buje de abajo Engrasó el buje de arriba Y lo mismo del otro lado Engrasar bien el buje Listo, de abajo Y de arriba Listo Una vez que ya se engrasó el buje Vamos a instalar los aros que retienen el polvo Para eso hay que remojarlos en aceite Una vez que ya están remojados Se proceden a insertar Entonces el último paso sería darle una pequeña engrasada Aquí al retén Pero para que la grasa se sostenga más Tiene que estar libre de aceite Vamos a darle una pequeña limpiada Con una toalla Aquí el reten lleva una ranura Esa ranura es la que debería de contener algo de grasa Recordemos que la parte que va hasta abajo Son estos topes Entonces Aquí hay varios métodos de instalación Pero lo más sencillo Pues es simplemente Dejarlos caer También nos podemos empujar con la misma varilla Listo Hay que vigilar que asienten bien Hasta el fondo Ahora procedemos a Insertar las piernas en las botellas Y aquí Van a salir los tornillos Y bueno hay que instalar Retén y tuerca Antes de cerrar la suspensión Me dice que del lado del aire Lleva 10 centímetros cúbicos de aceite En este caso como es Tiene estas ranuras No llega la jeringa Lo que vamos a hacer es Utilizar una manguera Puse la manguera Lado de aire 10 centímetros cúbicos Y lado del damper Dice que lleva 15 Y entonces ahora si Ya podemos proceder a instalar Las tuercas Aquí un truco para sostener la tuerca En el dado Es poner un pedazo de toalla De esa manera ya se queda pegada La tuerca al dado Listo Entonces ahí Se quedó la toallita adentro Lo que hay que hacer es pescarla Este pacho de toalla Y procedemos a darle El torque Ahora el siguiente paso Sería el ajustador del damper Y aquí recordemos que es el tornillo más chiquito O sea el de 2 milímetros Con nuestro dado largo Entonces aquí vamos a tener el mismo problema De que este tornillo no se queda En su lugar Entonces Vamos a hacer lo mismo Con un cachito de toalla Y ya se queda unido a la llave Listo Y bueno Pues esto sería Sería todo Vamos a darle una desengrasada Para ensamblar en la bicicleta Chau